Este próximo 7 de abril se celebrará el Día Nacional del Helado. Por primera vez en el país, esta iniciativa fue promovida por la Cámara de la Industria de Guatemala y la Gremial de Lácteos y Derivados, que busca agradecer la preferencia de los consumidores y promover la industria del helado, que propicia la interacción social en las familias guatemaltecas. La celebración se espera que sea cada año el domingo previo a la Semana Santa. Esta primera edición se llevará a cabo en pasos y pedales de Avenida Las Américas, Plaza México, en horario de 10 a 14 horas, donde se llevarán a cabo varias actividades para la familia. Alrededor de 6.3 millones de dólares al año. Eso más o menos en el término del concepto del sector de helados. Como ven, hay una gran oportunidad. Comer 1.2 litros de helado es todavía bajísimo y el área de oportunidad es enorme. El mercado se ha estado innovando frecuentemente. Ahí vemos muchas más marcas, vemos un concepto de innovación bastante fuerte, vemos inversiones. Siendo diferentes sabores y formatos en la industria del helado. Hay mucha variedad ahorita en el tema del helado y han crecido nuevos actores en la industria del helado, tanto en Guatemala como a nivel mundial. Entonces yo creo que es una industria que puede generar muchísimo, muchísimo empleo en todo el mundo. De acuerdo con las dos entidades en mención, los productos lácteos se colocan dentro de los alimentos envasados en términos de valor para Latinoamérica. Entre 2006 y 2015, las exportaciones de este producto desde Centroamérica aumentaron de 137.3 millones de dólares a 409, cifra que representa un crecimiento del 13%. Guatemala se suma a Estados Unidos, países de Europa y Latinoamérica como México, Paraguay, Perú, que tienen también una fecha establecida para esta festividad. Para TCA TV informo, Noe Pérez.